Hola, nos encontramos aquí en el taller de Grove, de los Santos Grove, donde al parecer se ha abierto un nuevo taller y está de moda en la ciudad, no hace más que venir coches de aquí para allá y tenemos aquí coches de todas las medidas, tenemos un Viper, tenemos un Subaru, tenemos Audi, Renault, tenemos de todo y aquí con nosotros tenemos al jefe del taller, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Vétenos, ¿cómo le va el taller? Pues la verdad es que no he tenido ni tiempo para poder asentarme, ni ultimar los preparativos para hacer una inauguración en condiciones La gente está como loca por tunear sus coches, es la verdad que increíble Hacía falta un mecánico en la ciudad, parece que había un poco de competencia y hay en los otros talleres, no sé si es que es más barato o es más caro Pero había gente que se quejaba mucho del precio, no sé qué ha pasado, a ver si nos puede comentar usted qué ha pasado Bueno, como bien sabe la competencia es la competencia Nosotros intentamos ser lo más humildes posibles y hacer de nuestro trabajo un oficio digno y decente La verdad que ya le aseguro que nosotros siempre trabajamos con humildad y bueno, simplemente decirle que hay mecánicos que tienen mucha cara Nosotros no somos de ese tipo Veo que tiene ahí un coche muy bonito, un verde pistacho, ¿nos puede decir que si lo ha tuneado usted o es suyo? Bueno, la verdad es que no es mío, es de un cliente y bueno, pasa muy habitualmente por aquí Bueno, también tenemos por aquí otro compañero que trae también su coche a tunear Y ya le digo, a veces lo trae por aquí para que se lo ponga ¿Qué es lo último que le ha hecho al... me ha hecho... me ha hecho viceversa... BRZ Bueno, sí, bueno, sí, bueno BRZ, perdón Sí, se lo he limpiado un poquillo y bueno, se lo han puesto básicamente a punto Porque me ha comentado que ha tenido un par de problemas, unas dificultades por autopista Que... bueno, es que literalmente le dejaron tirado Vemos que nos dejan de entrar coches aquí en el taller La verdad que estamos muy saturados, la verdad que sí Ya le he dicho, no hemos tenido tiempo para sentarnos Bueno, y... ¿qué tal la... qué tal el barrio? Bueno... parece tranquilo Eh... la verdad que... mire, entre... entre usted y yo ¿Ve usted... estos guantes? Sí Pues... no son solo de mecánicos, son para repartir guantazos Como el tamaño de una torta francesa Bueno, eso en televisión no le queda muy bonito a usted que es un mecánico Lo sé, caballo, pero este barrio es un poco duro Digamos que no es muy seguro, pero gracias a estos guantes lo hacemos mucho más seguro Bueno, todo sea por los clientes, ¿no? Por el gusanillo de reparar los coches y que se vayan aquí y vuelvan y vuelvan y vuelvan Ante todo, buscamos la seguridad de nuestros clientes y, por supuesto, su satisfacción ¡Claro! ¡Uy, cómo tira el coche ese! La verdad que espectacular Un trabajo sublime No cabe la menor duda Bueno, ¿y le importaría enseñarnos un poco el taller por dentro? Sí, por supuesto, o sea, acompáñenme por aquí y... y lo verán Bueno, es que van a flipar, o sea, yo creo que... No habrán visto un taller como este Como ve, bueno, tenemos un poquito la fachada, no es lo más bonito del mundo Pero cuando usted entra aquí y ve este pedazo de garaje que puede ver a continuación Bueno, podrá ver que es espectacular La gama... Tienen ustedes bastante arreglado, eh Por fuera parece que se cae a cachos Claro, claro, y lo más destacable es, por favor, nuestro gran cartel, nuestro gran sueño Es de lo mejor que tenemos ahora mismo por aquí Muy bien, eres un primer plano estupendo Bueno, si quiere puede acompañarnos Tenemos por aquí una escalera en la cual, pues, utilizamos, pues, para hacer un poco de ejercicio Para trabajar esos glúteos Que a veces, pues, hombre, nuestros mecánicos queremos que siempre anden en forma Que estén ahí siempre a tope Estén siempre listos para cualquier tipo de impedimento ¡Qué manera de trabajar! Sí, sí, bueno Como trabajan aquí, eh Efectivamente, vemos por aquí uno de nuestros mecánicos trabajando Poniendo a punto uno a uno de los coches de nuestros clientes La verdad que yo creo que, bueno ¡Perdone, caballero! ¿Le importaría hacer unas preguntas? ¿Le importaría responder unas preguntas? Claro, hombre, por supuesto ¿Qué tal? ¿Qué le hace venir a este taller? Pues, mira, la verdad que lo que va a hacer venir es el traje de este hombre y la simpatía de este hombre ¿El traje? Este hombre, este hombre hace unos precios increíbles y la verdad que hace un trabajo increíble sobre los coches Pero tiene un coche muy bonito, ¿qué le está haciendo? Pues, mira, la verdad que me lo ha pegado ahí en la vuelta de la esquina y, pues, nada Me está arreglando un poquito lo que es la partida ¿Chapa y pintura? Sí, un poquito la chapa Chapa que no sé, que está, está bien, está bien Vaya, hombre Entonces, ¿estás contento con el taller? Sí, 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 la verdad que es muy contento, muy contento ¿Es usted el cliente habitual? Sí, sí, vamos Oye, ya varias veces, la verdad Vale, más nada, le dejamos tranquilo que siga con su coche, que se lo repare muy bien y que lo disfrute Bueno, Héctor, muchas gracias, eh, que tenga un buen reporte Venga, a usted Bueno, como puede ver por aquí un poquillo todo La verdad que lo tenemos bien cuidado, lo tenemos todo siempre muy limpio Porque, claro, nuestro ambiente de trabajo siempre tiene que estar impoluto Eso de ver grasa por el suelo, ver por ahí un neumático tirado, uno pinchado, ver por ahí piezas tiradas No, por favor, eso no podemos permitirlo Sí, nos ha venido una mancha, no solo, eh La verdad que es, bueno, digno Bueno, ¿quiere acompañarme? Claro, claro Vale, pues pase por aquí Tenemos una zona de descanso Que, bueno, pues como podrá comprobar Es, yo creo que bastante asequible Con un par de carteles Tenemos, bueno, un poco de chucherías Por si viene algún adulto acompañado de niños También un par de tentempiés Coca-Cola, café Tenemos de todo Yo creo que también para nuestros empleados es importante Tenerlos siempre cuidados Claro que sí Claro, y si por lo que sea usted no puede permitirse Porque justamente no lleva nada encima También tenemos un dispensador de agua totalmente gratuito Lo importante es la hidratación de nuestros clientes también Por supuesto Bueno, sigamos por aquí Sí, sí, sigamos por aquí ¿Tabaco o condones? ¿Preservativos? No, hombre, caballero, tabaco Ah, vale, vale Caballero, caballero, por favor No tenemos Aquí no tenemos ningún tipo de servicio sexual No, no, nadie ha dicho que solo era por la máquina Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la cara del negocio La entrada no es que sea lo mejor También tengo que decirlo Pero bueno Aquí normalmente es cuando vienen los clientes Pues hacernos algún tipo de pregunta Si necesitan Pues algún tipo de No traen el coche Y necesitan Pues calcular un poco Pues esos presupuestos Precios Pues aquí les atendemos Les ponemos también Porque tienen un cajero y todo ahí Sí, sí, sí También por si Bueno, necesitan sacar dinero En lo que sea Pues también Claro Claro Lo tienen aquí Lo tenemos todo a punto También tenemos, bueno Un ascensor Por si hay que bajar a la zona de abajo Por si hay que bajar a la zona de abajo Y tenemos personas pues de movilidad reducida Pues que no tengan que bajar por las escaleras Claro, ante todo La seguridad de nuestros clientes Por si hay que bajar a la zona de abajo Por si hay que bajar a la zona de abajo Y las escaleras Para nuestros mecánicos Que necesitan siempre hacer ejercicio Siempre hay que hacer ejercicio Claro, claro Bueno, aquí veo una zona más privada Un poquito más de descanso No solo por ejemplo para mí Sino también para mis Hostia, estos son cachimas Mis queridísimos empleados Sí, por supuesto En nuestro trabajo Se puede fumar en zonas de descanso Y pues sí Hay muchos de nuestros empleados Que les gustan las cachimas En concreto yo Me encanta utilizar la cachima No en tiempo de trabajo A ver, no me malinterpreten En un descansillo y tal Pues ya sale un poquillo Yo creo que a todo el mundo Le gusta relajarse de vez en cuando Claro, claro Todo esto depende de cómo se utilice Porque hay que utilizar una cachimba Como un Satisfy Y eso no puede ser Claro Y además es que tenemos Un expositor de música De exquisita Bueno, es que Ya me entiende usted, ¿no? Caballero Sí, sí Y lo musical Exactamente Se pueden sentar Se pueden relajar Tienen también una radio Tienen altavoces Tienen un poquillo de todo Lo que sí que me he dado cuenta Que faltaría por aquí una tele Para si quieren ver algún partido de Champions O ver al Real Madrid O cualquier tipo de De bueno De contenido que les haga falta Bueno Sí Acompáñeme, caballero Vamos a ver nuestra oficina Por aquí Esta, bueno Es la oficina de los jefes ¿Vale? Sí que la tengo bastante Bien decorada Y como puede ver Hay bastante Digamos Licor Sí Y más cachimba Por si le faltan las de fuera Efectivamente Bueno, a ver Esa es para los empleados Me está saltando A mí ahora Bueno, tiene Tienen diferentes Dispensadores de agua Bueno, si quiere Un chupito Caballero No, no, no Estoy trabajando No bebo Bueno, como ve un poquito Respetamos Nuestro barrio Y como ve Tenemos por aquí Cárteles de los vallas De esa famosa rivalidad De Grove Street Y la verdad que Vaya, hombre ¿Quiénes son esos De las fotos? ¿Lo conoces? La verdad es que no No los conozco Pero bueno Venían con el taller Muy interesante Muy interesante No era cuestión de Quitarlos El decorador, ¿no? El estilista Sí, el decorado Que venía ya Básicamente con el taller Cuando lo compré Sí, sí, sí Bueno, aquí como puede ver Lo típico Mucho whisky Porque aquí Suelo tener mis reuniones A veces contrato Pues contacto Con empresas Para que me proporcionen Piezas Diferentes piezas Claro Fíjense que necesitamos Trabajar La competencia La competencia De poder decir Oye Tenemos los precios Más competitivos Del mercado Y lógicamente Con una oficina Como esta Y básicamente Con el taller Que tenemos Yo creo que Podríamos llegar a ser Incluso No diría El mejor de la ciudad Pero uno de los mejores Sin ninguna duda Vale, hombre Pues me gusta mucho Tu oficina Muchísimas Desde aquí Se puede controlar Lo que hacen por ahí También efectivamente No solo me sirve para eso También por ejemplo Tenemos Un par de cámaras Que bueno Aún no las hemos instalado ¿Vale? Aún no las están instaladas Pero bueno Las tenemos ahí Ya están más o menos Están preparadas Espero que para esta semana Pues Me las puedan instalar Ya Y bueno Simplemente lo dicho Este barrio es peligroso Y necesitamos cámaras Sí o sí Para En caso de que nos roben O nos hagan actos de vandalismo Pues poder llamar a la policía Y poner denuncias Por supuesto Eso está claro Mira, mira ¿Cómo tira el BMW? La verdad es que sí La verdad es que tira Tira bastante Tira bastante Bueno, también Bueno Porque ahora Ha venido usted Pero normalmente Nuestros empleados Suelen trabajar Con música De, bueno Vamos a decir un poquillo De todo tipo Pero ya entiende usted ¿No? Un poquillo Música De taller Del bueno Que llegas aquí Y dices Dios, me encanta Cada uno se pone la música Que cree conveniente En su casa Claro, claro Por supuesto Y puede ser Por ahí Una cantidad de De pasta Que me he dejado En los altavoces Y bueno Esto sería el taller Más bonito por dentro Que por fuera La gente cuando llega Se sorprende al entrar Dice Pedazo de mierda Esto se calla cachos Claro, nos hemos centrado En la reforma interior Del edificio Claro, claro Es que Tirarlo por fuera También es un rollo Claro Es que Es un problema Es invertir mucho tiempo Y mucho dinero Bueno, pues desde La Uno Le deseamos mucha suerte Y que tenga Mucha suerte En su negocio Y que triunfe mucho Y que tenga mucho trabajo Mucha salud Y mucho dinero Y mucho amor Muchísimas gracias Caballero Es un placer Estar aquí Vale, pues entonces Cortamos la conexión Que tengan Buen día